hola chicos bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar cómo hacer esta flor de papel miren qué bonita es una diferente es un poco grande la pueden hacer en los tamaños que gusten miren qué bonita se mira y para esta lo que van a necesitar van a ser dos pétalos de tamaño diferente es un poquitito la diferencia mire aquí pueden notar que poco es la diferencia yo los corte con mi cameo con mi silueta me o ustedes los pueden cortar a mano no este es el pétalo aquí tiene un pequeño corte para pegar el pétalo así que eso se va a necesitar cinco grandes y cinco pequeños son dos tamaños diferentes van a ocupar un círculo para la base y esos son los centros que yo escogí para mi flor ahora lo primero que vamos a usar va a ser vamos a necesitar nuestra pistola de silicón caliente unas barritas de silicón ahora lo que vamos a hacer vamos a doblar los pétalos yo utilizo la misma barrita del silicón pueden utilizar un lápiz un pedacito de madera lo que ustedes gusten lo que hago es lo pongo aquí y le doy una vuelta y hacen lo mismo del otro lado así no tienen que quedar iguales porque como saben las flores no son iguales vamos a hacer lo mismo con todos los pétalos ahora ya termine los grandes ahora vamos a seguir con los pequeños no los vayan a revolver tengan los grandes en un lado ahora vamos a hacer los pequeños igual que los otros y hacemos los demás ok ahora ya están todos los pequeños aquí los vamos a juntar ahora vas a tomar uno de tus pétalos vamos a poner un poco de glue aquí y lo pegas así que lo sostienen un poco no se vayan a quemar aunque le quitan el exceso de glue ahí lo ponen a un ladito y vamos a hacer lo mismo con todos los pétalos recuerden no los revuelan porque a veces nos olvida cuáles son como el tamaño es similar y no nos podemos equivocar cuando los pegamos ahora hacemos lo mismo con todos bien 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 Y ya está. Muy bien, ahora ya tenemos los pétalos listos para comenzar a pegarlos en nuestro centro. Ok, ahora cuando los van a pegar, yo lo que hago primero es trato de ver como qué distancia los vamos a poner. Ven que va a quedar un espacio aquí entre cada pétalo y aquí van a quedar como un poquito juntos uno arriba de otro, ¿verdad? Entonces yo más o menos digo, ok, así, ¿verdad? Nada más para ver la distancia. Ahí quedaría el otro. Más o menos ahí, ¿verdad? Entonces ustedes miran cómo. Ahora vamos a comenzar a pegar el primero. Ponen un poquito en la base. Y lo pegan. No va a quedar en la mera orilla, no. Un poquito hacia adentro. Lo sostienen un poco. Y vamos a seguir con los demás. Recuerden, dejen un poquito de espacio entre ellos. Así más o menos. Lo sostienen. Y lo dejamos. Y vamos con el que sigue. Y lo dejamos aquí. Esta es la primera parte. Aquí vamos. Ahora vamos a seguir con los pequeños. Cuando ponemos los pequeños, no lo ponga en la misma dirección del otro pétalo. Trate de ponerlo al contrario, en el espacio que quedó. Ahora pegamos el primero. Le sostiene un poco. Ahora los que siguen. Vamos a ver. Y ya está. Ok, así quedó nuestra flor. Ahora vamos a poner los centros, lo que yo hago, los centros estos son iguales, entonces para que hagamos un efecto como de tercera dimensión, a este lo voy a doblar un poco hacia arriba. Ahora voy a poner una gota de silicón aquí y lo voy a pegar en el centro del otro. Y miren, así es como va a quedar. ¿Ven? Ahora voy a poner una gota de silicón en el centro de este y lo vamos a poner en el centro de nuestra flor. Miren. Y así queda nuestra flor. Espero les haya gustado. Miren, qué bonita se mira. Pueden hacerlas de diferentes tamaños para hacer un arreglo para la pared o para lo que gusten. Miren, qué bonita se mira. Espero les haya gustado mi video. Tienen algunas preguntas, comentarios, pónganlos ahí abajo. Y gracias. No se olviden de suscribirse a mi canal. Compartan mi video. Y denme un me gusta. Muchas gracias. Hasta la siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!